Súbelo Súbelo Hace la locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la olvida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que me importe más, más, más lo que diga Como si fuera la última noche de tus días Vuelvelo Vuelve yo a la pérdida Súbelo Súbelo con una gran habida No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo No salto, no es solo que tu cuerpo mira, muébelo el continente americano. Las candidatas de 50 países y territorios dependientes dijeron presente en esta edición de Reynación Continental Americana y ya hace varias semanas atrás se encontraban en la sede disfrutando del lugar y compartiendo entre ellas. También fueron parte de la competencia preliminar donde un jurado las pudo observar con todo su resplandor y así pudieron definir a las 22 cuartos finalistas. Sus votos y los de la organización Reynación Continental Americana definieron a 21 señoritas el top 22 y para completarlo, ustedes el cuarto de internet con sus votos se dieron el paso directo a una de ellas. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a conocer este top 22 de cuartos finalistas en orden aleatorio. ¡Suscríbete al canal! 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 Dominica, Metzlicalera, tiene 21 años de edad, 1,32 metros de altura Guatemala, María Ángel Anicio, tiene 19 años de edad, 1,78 metros de altura México, Bárbara Zambrano, tiene 23 años de edad, 1,76 metros de altura Islas Taimán, Rebeca Alexander, tiene 23 años de edad, 1,81 metros de altura Argentina, Atena Berusca, tiene 20 años de edad, 1,77 metros de altura Bermuda, Jana Wilkie, tiene 21 años de edad, 1,83 metros de altura Perú, Gita Míos, tiene 21 años de edad, 1,81 metros de altura Kézyn Boubier, tiene 20 años de edad, 1,80 metros de altura República Dominicana, Rosalina Reyes, tiene 20 años de edad, 1,80 metros de altura Colombia, Paula Salinas, tiene 23 años de edad, 1,76 metros de altura Venezuela, Mariana Fernández, tiene 23 años de edad, 1,67 metros de altura Venezuela, Mariana Fernández, tiene 23 años de edad, 1,67 metros de altura Tiene 20 años de edad, 1,69 m de estatura. Bahamas, Chanel Jones, tiene 24 años de edad, 1,83 m de estatura. Uruguay, Charity González, tiene 26 años de edad, 1,86 m de estatura. Chile, Cristina Vélez, tiene 23 años de edad, 1,75 m de estatura. Brasil, buenas tardes, tiene 20 años de edad, 1,83 m de estatura. Fantástico derroche de sensualidad por parte de nuestras candidatas. El jurado tiene la difícil tarea de elegir solo a 16 para clasificar a la siguiente etapa. Nos vamos a un pequeño corte para que el jurado tenga tiempo de decidir y tomar esta decisión. Nos vamos a un corte y regresamos con más de Reynación Continental Americana 2013. Regresamos a Reynación Continental Americana 2013. Ya ha llegado el momento de conocer quiénes serán nuestras 16 finalistas. República Dominicana. Isla Taimán. Dominicana. Dominicana. Paraguay. Paraguay. México. México. San Vicente y las Granadinas. Brasil Colombia Uruguay Cuba Guadalupe Bermuda Urinam Argentina 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 y ha llegado el turno de la competencia más elegante del certamen así es la competencia en trajes de gala la alta cultura americana ha plasmado toda su creatividad en las magníficas creaciones que nuestras candidatas portarán en este desfile ahora sí, acompañadas nuevamente de las invitadas especiales y del grupo musical Train comenzamos la competencia en trajes de gala en el otro lado de la calle i knew stood a girl that looked like you I guess that's deja vu but I thought this can't be true cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me oh but that one night was more than just right I didn't leave you cause I was all through oh I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you oh I swear to you I'm in there for you this is not a drive by oh 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 República Dominicana Rosalina Reyes luce un vestido de Iván Prato but now here you are again so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last oh but that one night is still the highlight Isla Salman Rebeca Alexander luce un vestido de Alibos Vín and frankly scared as hell because I really fell for you oh I swear to you Dominica Dominica just a shy guy looking for me to fly have to bang a whole night ah 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 love when you move me everything is groovy they don't like it to me the way you do me Paraguay I swear to you Paola Morales luce un vestido de Cuyacutur please believe that when I leave there's nothing of my sleeve Mexico Barbara Zambrano luce un vestido de Kari Mortillo a ключ to the girl that looks like you i guess that's Deja vu but i thought this can't be true because oh I swear to you I'll be there for you this is Christ são 17 di young raus brasil Renata Borges Luz en vestidos de Cumbia Couture Colombia, Paula Salinas Luz en vestidos de Cumbia Couture Luz en vestidos de Cumbia Couture Luz en vestidos de Cumbia Luz en vestidos de Cumbia Couture Luz en vestidos de Cumbia Couture Luz en vestidos de Cumbia Couture Luz en vestidos de Cumbia 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 C Derecho de glamour y garbo por parte de las candidatas, en este momento nos vamos a un corte comercial para que el jurado pueda definir quiénes serán las siete finalitas de presión del certamen, nos vamos a un corte comercial y volvemos con más de Reina Civil Continental Americana 2003. Argentina México Cuba República Dominicana Bolivia Estados Unidos Bermuda Bermuda República Dominicana Rosalina Rey La cuarta finalista de Reina Sims Continental Americana 2013 es... Bermuda ... ... ... ... ... ... Han quedado solo tres bellas mujeres y a continuación conocemos a la primera finalista de Reina Sims Continental Americana 2013 Es México Solo han quedado las dos más bellas de América Ellas son nuestras dos nuevas soberanas Ahora voy a nombrar a la ganadora A nuestra nueva Reina Sims Continental Americana 2013 ¿Están preparados? ¿Están listos para conocerla? Ahora sí, Reina Sims Continental Americana 2013 es... ¡Bolivia! 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 Gracias.